Hola, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a Argentina, muy buenas trasnoches allá en Europa y en Norteamérica, en Centroamérica, estamos en todo el mundo, gracias a Demos Radiovisual en www.demos.com.ar. Y este programa que es Proba del Sol es de corazón náutico, estamos a bordo y hoy estoy a bordo con alguien a quien quiero mucho y lo admiro mucho además, para mí un gran instructor, un gran instructor náutico, un gran instructor de Optimis, un gran navegante pero sobre todas las cosas un maestro de la vida. Yo digo que todos los chicos de Optimis que comienzan a los 6, 7 años y hasta los 15, hacen un aprendizaje no solo de náutica y de navegación, sino un aprendizaje de vida. Aprenden a ser capitanes de su propio destino y es fantástico el rendimiento después, después de esa infancia-adolescencia repleta de colores, de experiencias, de emociones, de emociones, de comunión, de amistades y de aprendizaje. Entonces, flotando y navegando y aprendiendo el arte de aprovechar el viento, nada más ni nada menos, realizar el deporte más antiguo del mundo, creo yo, y por eso estamos todos y somos todos tan fanáticos del mismo. y estaba presentando a un gran amigo, que fue el maestro de dos de mis hijos, de Carolina y de Juan Manuel y se llama Leandro Tullia, alias Caroso, y para mí es un honor gigante, te lo agradezco en el alma Leandro, porque sé que estás entrenando, que tenés todo tu equipo, tenés la responsabilidad de todo el equipo de Optimix, de Timoreles y de Principiantes, y que ya vamos a explicar alguna vez. Además, y siguiendo el orden a mi izquierda, está Ivona Esteves, la capitana del Racing 2, perdón, del Racing 3, un hermoso barco, que el sábado ganó la última regata del campeonato femenino y ella nos va a hablar de varias cosas, del clásico que tuvo el Náutico de Olivos y que Rodolfo ya tiene todas las imágenes, y también las imágenes de la última regata del campeonato femenino y tenemos a Dona Masuchesi, a quien cuando la presenté y le dimos los premios en el Yacht Club de Olivos creo que me olvidé de decir que era el Yacht Club de Olivos, y ella es nuestra estrella porque en el Yacht Club de Olivos todos los años se realiza el Grand Prix, en el Grand Prix participan aproximadamente 400 barcos, dura casi todo el mes de septiembre y hay muchísimas clases, son 8 las clases que compiten en un Grand Prix que se llama Luis Alberto Serrato, Luis Alberto Serrato fue un oficial de día que se marchó casualmente largando las regatas del Grand Prix hace muchísimos años por eso en honor a él, y bueno, le mando un saludo también a su hijo que lo sigue representando maravillosamente bien Dona Masucheli ganó el Grand Prix en dos oportunidades, en el 2018 y en el 2019 acaba de ganarlo prácticamente, y corrieron muchísimos Optimist, corrieron de otros países que se acercan a Argentina para probar su nivel, pero los navegantes de Lico, del Río de la Plata y de acá de Leandro Tullia, son feroces y ganadores, y además tengo que felicitar también a Dona Masucheli, ¿cuántos años tenés? 15 15 años, este es el último año, diciembre, bueno, pasamos a otra categoría es la ganadora del campeonato europeo 2017 y mis felicitaciones, y lamentablemente no tenemos la prensa suficiente en la Argentina como para saber, aprender y van a gloriarnos de esta campeona mundial que a los 13 años ganó el europeo, que no es una cosa fácil, les puedo asegurar ¿en qué lugar se disputó? En Bulgaria En Bulgaria, imagínense, trasladarse, y bueno, todo lo que concita ese equipo argentino que fue a participar ayer, allá, con tantos equipos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!